Buenos días, señorita He descubierto su nombre Llándole lirio El martes por la noche Y llándole lindas flores Cerca del cementerio Clave el escris santemo Gladio a las flores de oro Le entregaré mi vida Lo que tengo es delirio Le entregaré mi vida Lo que tengo es delirio Trece horas llamando De violeta sin querer Tarde el bebé como abierto Perdona mi tonto horror Milagros y lagrimas Flores del bien y del mar Lagrimas sin, milagros, milagros sin ¡Hey! ¡Lagrimas! Milagros perdidos Milagros perdidos En paredes, cemento Los lágrimos perdidos En paredes, cemento Los lágrimos perdidos Y hacia tu Milagros 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 Lágrimas Lágrimas y milagros Flores de pie y del mar Lágrimas y milagros Milagros y Lágrimas 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 Lágrimas